Buenos días, se les da la bienvenida a la apertura de proposiciones. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10 con 42 horas, del día 30 de junio del 2023, en las oficinas que ocupa el Congreso del Estado de Jalisco, en el edificio ubicado en Avenida Juárez, finca marcada con el número 237, zona centro de esta ciudad, en cumplimiento a lo que establecen las bases de la licitación pública, número PLEG 63025-2023, para la adquisición de servicio de fumigación, se hace constar la presencia de las siguientes personas. Norberto Vidalricoronado, en representación del órgano interno de control y del Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Congreso. Alexis Abraham Flores Tejeda, en representación del área requiriente. Y Cecilia Karina Anguiano González, en representación de la unidad centralizada de compras. También se hace constar la presencia de los siguientes proveedores interesados, como Persona Física, Oscar Jesús Cruz Tamayo y la empresa Maxifum de Occidente, S.A., perdón, su representante, José Arronis Mondragón. Se hace constar la presencia del proveedor Maxifum. Se hace constar la presencia del proveedor Maxifum de Occidente, quien se presenta fuera del horario establecido, tal como se hace constar en el horario registrado en su sobre de propuestas. Acto seguido, se procede a la apertura de los sobres que contienen las propuestas y extrayéndolas, se hace constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido, de acuerdo a la siguiente tabla. La recepción de hoy solo es cuantitativa. Por lo que las propuestas pasarán posteriormente a una revisión cualitativa que se hará por parte de la unidad centralizada de compras, con apego a los requisitos establecidos en las bases de la presente licitación. Se hace del conocimiento de los participantes que el fallo correspondiente al proceso de licitación que nos ocupa se llevará a cabo dentro de los 20 días naturales posteriores a este acto. La presente acta y los acontecimientos que en ella se contienen tienen fundamento en el capítulo noveno de las bases del procedimiento de adquisición mencionado anteriormente y al artículo 65 de la ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del estado de Jalisco y sus municipios. Consecuente con el desarrollo de este acto, los asistentes consideran salvaguardados en su beneficio y en beneficio a las personas que representan. Los artículos antes indicados, sus derechos institucionales, humanos y demás garantías que se desprendan de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Como tal efecto, fueron enunciados el 115 y el 134, lo que corroboran con su firma. A su vez, los asistentes hacen constar que en este acto reciben copia del acta de apertura de proposiciones del proceso que nos ocupa y que un ejemplar de la misma es inmediatamente puesto a disposición de los licitantes afuera de las oficinas de la unidad centralizada de compras. Asimismo, adquieren la obligación de hacer del conocimiento a los titulares de los datos personales nuestro aviso de privacidad cuando se recaban de manera indirecta conforme a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del estado de Jalisco y sus municipios. Siendo las 11 con 7 minutos del día 30 de junio del 2023, se cierra la presente acta firmando al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. Gracias. 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 Gracias.